La fórmula mágica, ¿cuál es? Para que ustedes no pierdan el tiempo, entre 45 y 50 por ciento. Entonces, mucha gente me dice, Mauricio, ¿qué debería yo hacer para no perder el tiempo con un inversionista internacional? La primera pregunta es, ¿dónde está tu liquidez? La liquidez debe estar a la vista. Ah, es que voy a vender tres lotes para ver. Sí, le hablamos, pero automáticamente me desinflo un poco, porque le va a decir, venda los tres lotes y después invierte, porque no te puedo aprobar un préstamo sujeto a vender tres lotes en Venezuela. No puedo, no me lo van a, no me recibe el analista de crédito del paquete. Quiere ver hoy el dinero en su cuenta bancaria como si mañana fuera a ser el cierre. El proceso tarda desde que yo someto un préstamo al banco 30 veces en la aprobación y otros 15 o 30 en el desembolso de la hipoteca. Pero yo tengo que someter todo como si fuera a estar mañana la propiedad. Entonces, es importante eso. Entonces, la fórmula mágica es, cuando tengan un inversionista internacional, tiene que tener entre 40 y 50 por ciento, más tirando al 45. ¿Ok? Ah, que solamente tengo el 30. No van a acceder a buenas opciones de financiamiento. Entonces, aquí viene la explicación de los bancos. Entonces, los cinco requisitos están, no sé si tengan alguna pregunta de los cinco requisitos, pero esos son. Nosotros podemos suministrar, mi equipo les puede dar una copia, un PDF de los requisitos muy sencillos, los puede tener cada uno en su carpeta. Cuando tengan un cliente, se les manda y eso es lo que nosotros vamos a pedir. ¿Ok? ¿Ok?